Que se jale la prebada hasta las 6 de la mañana Quiero pistear con mis compas, traigan unas picheladas Que se jale la prebada hasta las 6 de la mañana Quiero pistear con mis compas, traigan unas picheladas Que se jale la prebada hasta las 6 de la mañana Quiero pistear con mis compas, traigan unas picheladas Que se jale la prebada hasta las 6 de la mañana Quiero pistear con mis compas, traigan unas picheladas Amén